A pesar de este primer comunicado de la Fiscalía, este que escuchábamos, emitió el sábado al mediodía, donde aseguran que Octavio murió por un disparo en la cabeza y su cuerpo fue encontrado, su cuerpo fue encontrado dentro de la camioneta. Diecinueve horas antes, el gobierno de Cautitlán Iscali colocó en sus redes sociales un comunicado dando su versión de los hechos. Dijeron que habían detenido a tres personas por portación de arma de fuego tras una persecución en calles del municipio, y que tras darse a la fuga se impactaron contra un vehículo particular lesionando al conductor y a uno de los detenidos. Aseguran también que elementos de protección civil acudieron a prestar los primeros auxilios y que los tres detenidos fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público, algo que hoy sabemos no es verdad. Durante la madrugada y la mañana del sábado, en redes sociales, se identificó al conductor como Octavio Ocaña, por lo que la autoridad de Cautitlán Iscali se vio obligada a emitir un nuevo comunicado donde ya no habla de lesiones por choques. Asegura que una persona, a la que ya identifica como Octavio, murió por un impacto de arma de fuego. Insisten en que en su intento por huir, Octavio impacta la camioneta, es encontrado con una pistola en la mano aún vivo. Antes habían dicho que los detenidos habían sido llevados al Ministerio Público, pero en este nuevo comunicado aseguran ahora que Octavio fue llevado al hospital donde más tarde murió. Mientras la Fiscalía del Estado de México aseguró, como escuchamos en su primer comunicado, que habían encontrado el cuerpo sin vida dentro del vehículo. Sin embargo, la polémica se encendió más porque ese mismo sábado se dio a conocer esta imagen donde se ve a Octavio, al joven, empuñando una pistola en su mano derecha. Además, un vaso que se corrió la versión intencional, un vaso que presuntamente contenía una bebida alcohólica. Pero las dudas aumentaron cuando se hizo público, también en redes sociales, este video en el que se ve al joven aún vivo dentro del vehículo y al menos dos policías revisando el interior del auto. En este video no se ve a Octavio empuñando el arma de fuego. Encuentra la mejor información de Milenio en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y activa la campanita. ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!